Dejé cosiendo los oídos, DJ, Motegas de Corbalán, Motegas de Corbalán Que no cantaba, no bailaba, no reía, era aburrida, era aburrida Hasta que un día se escapó para una fiesta, bailó fuerte todo, bailó fuerte todo Que no bailaba, no reía, porque era triste y aburrida Que no bailaba, no reía, porque era triste y aburrida Pero nadie sabe, que era la cuarentena Pero nadie sabe, que era la cuarentena DJ, Motegas de Corbalán Estoy cansado de morir así, quiero volver a ser tu hombre alguna vez Quiero tirarme el ruido de tu amor, así salva vidas con el corazón Jugar con fuego una vez Y si me quemo, déjame, mi vida es mía Y pegaré la vuelta, mi amor, estaré al lado tuyo como ayer Y pegaré la vuelta, mi amor, estaré al lado tuyo como ayer El amor es así, no lo sé Es como tocar el cielo Algo matico en el aire, sí ¿Qué más puedo pedir? No sé Si todo me parece un sueño Donde siempre soy el dueño Eso es el amor para mí Pero mi libertad no Nada cambiaré Quiero seguir siendo siempre fiel Cuidado con esa chica sensual Si me saco a bailar Ya no la puedo parar Cuidado con su figura ideal Si ella sale a bailar No lo sé por la cara Ya no puede parar Ya no puede parar Vamos todos, vale No, no puede parar Ya no puede parar Si ella no puede parar No, no puede parar No, no, no puede parar No, no, no puede parar Déjala Déjala que llore Déjala que sufra Déjala que mire Y que ella comprenda Y que ella comprenda Que perdió mi amor Su amor Su amor No tiene valor Ahora, ahora Él ya dijo que me amó y me evitó Su amor No tiene valor Ahora, ahora Ella dijo que me evitó Ella dijo que me amó y me evitó Déjala Déjala que llore Déjala que sufra Por lo que me evitó Déjala Déjala que mire Y que ella comprenda Tu perdía mi amor Déjala Déjala que llore Déjala DJ O venga Se compara El banana Me dicen Todo el mundo al pasar El banana Me dicen Porque rojo Tu amor Y mis amigos Me dicen Así Al ver El banana Cuidado con él Cuidado Cuidado Con él Tú me dices El banana Porque rojo Tu amor Y me dices El banana Claro que sí Mi amor Y me dices El banana Que banalón 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 En el desierto de Karakistán, junto en el centro del jardín de Adán Como un oasis sobre una mosquita de arena Viva para cada flor, como si fueron estrellas Junto en el centro del jardín plantó, una semilla que creció y creció De un árbol lleno de una extraña fruta que hablaba Y gritaba Juan, Adán, Adán, Adán Ah, 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 come de esta fruta Ah, 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 come de esta fruta Juan Ah, 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 come y serás feliz, come y serás mejor que Adán Ah, 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 ven, anímate, es que me da miedo Ven, anímate, es que no lo puedo hacer Ven, anímate Conme un poquitito más, come y serás mejor que Adán Ah, 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 ah Fue la conciencia que le dijo a Juan Si tomes esa fruta te caras Y una serpiente gigante se enrostaba en su árbol Conme un poquitito más, dirás que dulce veneno De pronto Juan comió sin respirar Primero un poco, luego más y más Pero aquel árbol maldito no callaba, ensustaba Y gritaba, ah, 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 ah Ah, 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 come de esta fruta Ah, 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 come de esta fruta Juan Ah, 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 come y serás mejor que Adán Ah, 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 ven, anímate, es que me da miedo Dig, 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 dig ¡Vamos, venga, se convayan! ¡Vamos, venga, se convayan! Tú te llevaste de mí Aquellos besos que robé a mi mujer Tú te llevaste de mí Las pasas enteras de amor que a ella le negaba Tú te llevaste de mí Todo el calor de mi piel en tu piel Te llevaste de mí Los años que me quedan por vivir Maldita nena, maldita, 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 maldita ¿Qué he de hacer para olvidarte? Si desde que te fuiste yo no puedo vivir ¿Qué he de hacer aunque no quieras? Amor me estás rondando, hablándome de ti No me importa si ayer hubo otro para ti Como es la noche de amor que quiero para mí y mi sangre Y mi sangre De esperar para sentir Ya nada puedo hacer Tú eres la mujer Si, 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 la mujer Venga, 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 venga Venga, venga, venga Tu cuerpo me embriaga, mis manos lo acarician Quiero sentirte mía Quiero sentirte mía Te encuentras temblando La luz que llena el miedo Es para hacer algo nuevo Es para hacer algo nuevo Te haré el amor Te haré el amor Te haré el amor Te haré el amor Recorreré tu cuerpo Te haré el amor Te llenaré de besos Te haré el amor De luna y pasión Y pasión, y pasión, y pasión Y pasión, y pasión, y pasión Están comprando plata Se quieren casar Te haré el amor De la ver si es su madre Que trabaja en un bar El suyo es de la honestidad Para ir a robar Están jugando un juego prohibido Y por amor no vieron el peligro La gente bien sabe Cuanto se han querido Paola y Daniel Paola y Daniel Paola y Daniel Y a pesar de todo Seguirán unidos Para poder vivir en su terrenito El barrio llora Lloran los niños Que por amor Se han quedado dormidos Tan solo dos balas Junto a su destino Apretando sus manos Sus cuerpos tendidos Y por la moda Y por la moda Ellos se han ido Paola y Daniel Paola y Daniel Paola y Daniel Paola y Daniel A pesar de todo Seguirán unido Paola y Daniel Deje cociendo los oídos DJ Mamigas Corbalán Mamigas Corbalán Ok ¿Están preparados? Ahí vamos Manos arriba Manos arriba Manos arriba Vamos arriba Vamos a levantar las manitos arriba Porque el que no levanta la mano esta noche Es un gobernador Gobernador Vamos a levantar las manitos arriba No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no